Jornada inolvidable la de este martes para Karen Torres. La nadadora boliviana batió en dos oportunidades su récord obtenido en el Campeonato Sudamericano Absoluto en Paraguay. En los 100 metros libres 56.93 ayer en su primera serie obtuvo la marca de 56.43 clasificando además a la final de la competencia en la que obtuvo el segundo lugar en la medalla de plata con la marca de 56 segundos 14 centésimas Bolivia en el podio. Han habido muy buenas marcas en la prueba. La colombiana Isabel Arcila bajó nuevamente la marca bolivariana, récord bolivariano. Pero bueno, creo que la pelea hasta el final, los últimos metros fueron decisivos y bueno, muy contenta con la marca que hice. La nadadora boliviana terminó detrás de Isabel Arcila, quien matió el récord bolivariano. En natación mientras menos respira es mejor, entonces hasta donde la tenía la vista iba creo al lado y a los últimos metros creo que ella fue un poco más fuerte y bueno, me robó la medalla por nada. Bueno, me la ganó, no me la robó. Karen Torres ahora se perfila para los Juegos Odesur 2018.